Bueno y en medio de esta situación recuerden que hay un centenar de alumnos navarros que se encuentran en Italia de viaje de estudio. La consejera ha explicado también respecto a ellos en esta misma comparecencia que ni las organizaciones internacionales ni el ministerio aconsejan una cuarentena y que solo será necesario que los estudiantes vigilen su salud durante 14 días después de su llegada a España, prevista esta misma semana. Esta tarde además el Ejecutivo mantendrá una reunión informativa con las familias. Gracias.